Bueno, ok, hoy es una noche muy especial, estamos en una doble celebración. Hoy estamos inaugurando nuestra nueva tienda Suzuki en Heredia. En un lugar icónico, donde era la antigua fábrica focorera, el nuevo centro comercial a focorera. Y además de eso, pues bueno, la presentación del nuevo Swift Bizarre, un sedán que se viene a sumar a la familia Suzuki, con todas las extras, todo el confort, toda la tecnología. Es un vehículo eco-friendly, a un precio de los $17.500 dólares, así que bueno, contentos. Nos unimos a la comunidad de Heredia, esperando que toda la línea Suzuki sea del agrado. Venimos a apoyar a la comunidad y bueno, sabemos que no solo es una tienda de servicio, sino también es taller de servicio lo que estamos abriendo hoy, con la intención de estar cada vez más cerca de ese cliente que vive o trabaja en Heredia para que su rutina no se detenga. Puedan trabajar o ir aquí, pueden ir ajar su vehículo después de comprado, tiempo después a su mantenimiento y pueden ir a su oficina, pueden ir a su casa, pueden ir a los centros comerciales. Además de apoyar, estamos en un punto entre dos principales universidades donde ofrecemos una gama de vehículos de los $10.200 dólares para apoyar a sus futuros profesionales.